Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y yo quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Flow de la Mente. ¿Qué es el Flow de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Flow de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer mil libros en mil días, entonces ¿qué puedes hacer tú? Seguramente conseguir todos tus sueños. Primer comentario dice por ahí, Nel, saludos chicos, muchísimas gracias. Milan, bienvenido. Wilson, saludos, empezamos a compartir, empezamos a dar likes, empezamos a dejar hashtags, empezamos a dejar comentarios. Saludos Gabby, soy Bárbaro, dicen Nels. Sigamos rompiendo récords, a pesar de que hoy estamos más tarde de lo normal. Ustedes saben que este programa se hace todos los días a las 8 de la noche, exceptuando el domingo. Dice por ahí, Marcelo ya me estaba preocupando, empezando a preocupar, dice Marcelo, por supuesto que no. Por supuesto que nunca tienen que preocuparse. El reto es hacer mil libros en mil días, todos los días leer un libro y compartirlo con ustedes, sin importar qué suceda, sin importar qué pase, sin importar si no hay internet, sin importar si no hay celular, sin importar si no hay libro. Aún así vamos a ser club de la mente, chicos y chicas. Soy Lore de Argentina, saludos para ti. Empezamos a comentar, empezamos a compartir. Hoy voy a hablar de un libro que me fascina, tiene que ser muy especial este episodio, chicos, porque este libro es de un amigo mío. De hecho, de una persona que en algún momento se alió a mí para poder crecer su negocio, para poder avanzar muchísimo más en su negocio. Así que te voy a hablar de un amigo muy especial, de una persona que aprendió muchísimas cosas de los negocios que yo hacía, de tal manera que él está generando altísimas cantidades de ingresos hoy en día, gracias a que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo. Él se llama Elio Laguna, es un amigo mío, probablemente lo conocerás, quizás algunos de ustedes lo conocen. Y me pidió que hablara de algunos libros de él. Me fascina Elio, la verdad, es un tipo bastante loco, pero sin embargo es un tipo con muchísimos resultados. Un tipo que ha aprendido muchísimas cosas, que se acercó a mí con ese hambre de un deseo de crecimiento, un deseo de explotar su negocio. De hecho, él me contó su historia y la ha contado muchas veces. Dice que tenía un trabajo normal, había estudiado una ingeniería y después una maestría y después no sé qué. Y se dio cuenta en el libro Padre Rico, Padre Pobre, que estaba en el camino hacia el fracaso. Si lo que estaba pretendiendo era ser libre financieramente a través del trabajo, a través del camino normal. Entonces, la primera lección que nos deja, bueno, pongamos ese primer hashtag, Elio Saki. Todos lo conocemos de esa manera, Elio Saki. Ha hecho muchísimos negocios, muchísimas cosas fascinantes. Pero el primer hashtag de la noche es darnos cuenta de que vamos en el camino al fracaso si no estamos buscando la libertad financiera de una manera distinta a la que era en el pasado. Entonces, el hashtag, pongamos este hashtag, Padre Rico, Padre Pobre. Porque tenemos que acordarnos de las grandes enseñanzas de Robert Kiyosaki. Padre Rico, Padre Pobre, de hecho, en honor a él es que Elio Laguna se bautiza a Elio Saki porque él quiere ser como Robert Kiyosaki, enseñar a otros a tener múltiples fuentes de ingresos, enseñar a otros a poder alcanzar la libertad financiera a través de esto. Así que Padre Rico, Padre Pobre es el segundo hashtag de la noche importantísimo. Aprender y darnos cuenta de que si queremos alcanzar libertad financiera, vamos a necesitar y mucho más allá de lo normal, vamos a necesitar y mucho más allá del promedio. Si tú crees que nada más teniendo una fuente de ingresos, trabajando como empleado y todo ese tipo de cosas vas a lograr los resultados que estás buscando, definitivamente es falso, no es real, no crea que es posible ser libre financieramente trabajando como un empleado. Quizás libre financieramente sí, más enriquecerse no, no es posible enriquecerse como un empleado. He escuchado de muchas mentes mediocres decir, Jack Welch se hizo millonario en G&E y era empleado, o sea que no para todos es emprender. Estoy de acuerdo en que no para todos es emprender, no para todos es hacer un negocio, sin embargo, quien no hace negocios nunca se va a enriquecer. ¿Qué dice aquí? Este miércoles vio nuestro seminario de Helio, un saludo nerds, muchísimas gracias, un abrazo para ti Padre Rico, Padre Pobre, dicen por ahí el toque de midas, dice José Julio Borda, hashtag, bueno, Padre Rico, Padre Pobre, estamos aprendiendo de un libro de Helio que se llama Los negocios de un súper afiliado exitoso. Te voy a contar rápidamente lo que dice Helio en este libro, dice que cuando él se dio cuenta de que estudiar más maestría, subir la escalera corporativa, no servía para hacer enriquecerse, para hacerse millonario, literalmente se dio cuenta que estaba endeudado, endeudado de la casa, endeudado del carro, endeudado de los créditos, era millonario pero en deudas, era millonario pero en deudas, y pone ese hashtag importantísimo de esta noche con este aprendizaje tremendo y es millonario en deudas, ¿a qué me refiero? ¿Por qué quiero poner millonario en deudas como uno de los hashtags? Porque si aún no te has dado cuenta de que el camino que estás siguiendo no te va a llevar a los grandes resultados, entonces tienes que cambiarlo, pero si no te das cuenta, si no aceptas que el camino que estás siguiendo te va a hacer millonario pero en deudas, entonces no vas a poder alcanzar esa libertad financiera grandiosa. En mi caso personal, y la gente lo sabe, yo soy millonario en deudas, pero en deudas de inversión, en deudas de publicidad, en deudas de nuevo equipo de cámaras, en deudas de contratar más personas, en deudas de crecer mi negocio, en deudas de cambiar mi modelo de precios, en deudas de cambiar de socios, en deudas de crear más negocios, en deudas de encontrar nuevos socios, aliados estratégicos, nuevos proveedores, sistemas más estables. En eso tenemos que endeudarnos, en crecer nuestros negocios. Saludos chicos para todos ustedes, Patrick Garces por compartir. Chicos, empezamos a compartir, ustedes saben que si comparten nuestras transmisiones, tienen acceso gratuito a cualquiera de mis 5 libros de negocios, marketing y desarrollo personal. Quieres mis libros gratis, quieres ayudarme a formar la comunidad más grande de superlogradores, de leones en el mundo de la vida, necesitamos compartir para ayudar a más personas. Quieres ser leyenda, ayúdame a compartir para que el Club de Ambiente sea fascinante, para que llegue a muchas mentes cada día y que gracias a eso tú seas leyenda, tú seas uno de los fundadores que empezó todo este movimiento. Entonces, imagínate, cuando él, Elio, se da cuenta de que este camino no era el correcto, de que él se estaba volviendo millonario en deudas, probó bienes raíces, probó comprar 5 apartamentos, de hecho, y se dio cuenta de que no tenía rentabilidad, no ganaba dinero. Después de eso, probó la bolsa de valores y todas sus transacciones salían negativas, fue probando un montón de métodos que por ahí para algunos son rentables, por ahí para otros no son rentables, por ahí algunos le encuentran la manera, otros no le encuentran la manera. Y luego de eso probó redes de mercadeo, multinivel, y logró ganar alguito de dinero, dice, con este primer multinivel en internet. Sebastián, saludos para ti y bendiciones, como dices, desde Armenia, dice. Y creo, seguido de eso, de hecho, la empresa en la que él estaba, menciona en su libro que quebró y entonces perdió su cheque, como le llaman en multinivel, y creó su propio juego de mesa. Me acuerdo yo cuando sacó este juego de mesa, él me lo mostró, y lo vendía, pero tenía grandes costos, no llegaban los paquetes y le pedían devolución. ¿Qué dice aquí Ewer? Ayudémonos en compartir nuestros libros entonces. ¿Cómo así Ewer? Explícame y por supuesto que te apoyo. Si tú tienes un libro, mándamelo. Obviamente, mándamelo de manera física al menos para que podamos presentarlo aquí, frente a frente en la transmisión, o si no, al menos mándamelo en PDF para poder leerlo y compartirlo. Por supuesto que sí, con todo el gusto del mundo. Para eso estamos, para compartir la ciencia de la vida, la ciencia del éxito. Si tu libro es bueno, ¿por qué no compartirlo? Saludos chicos, dice, los nuevos esclavos de las empresas jamás logran lo que sus agremiados lleguen, dice. Hola desde Colombia, te sigo Gabriel, un gran abrazo, siempre comparto tu contenido. Un abrazo, planeta de millonarios. Tenemos que juntarnos verdaderamente con personas que compartamos esta clase de pensamientos. Así es, por supuesto. Por ahí dicen que el empleado lleva el pan a su mesa, sin embargo lleva el banquete a la mesa de otra persona. El empleado lleva el pan a su mesa, sin embargo lleva el banquete a la mesa de otra. Y eso es lo que despierta en él el sentimiento de crear negocios. En aquel entonces, te lo digo, él es un amigo personal mío, quien se alió en algún momento conmigo. Él comenta de una manera muy cómica, que se alía conmigo diciéndome, Hey, yo gano 5.000 dólares al mes, y no ganaba 5.000 dólares al mes. Lo que él buscaba era aliarse con alguien, mira que inteligente, y él lo dice en todas sus conferencias, buscaba aliarse con alguien que ya tuviera los resultados, de tal manera que eso le ayudara a seguir creciendo, a seguir avanzando. Y a pesar de que él no ganaba 5.000 dólares al mes, me dijo, yo gano 5.000 dólares al mes, trabajemos juntos. Y empezamos a trabajar juntos. Y él empezó a crear más productos junto conmigo, después de que hizo su propio juego de mesa, todo le falló, no ganaba dinero. Nos salíamos y empieza a crear productos propios. Primero él tenía productos y no los vendía. Luego de eso, se alía conmigo y empezamos a crear productos en conjunto. Y empezamos a que él empiece a ganar más dinero con su negocio, y más dinero, y más dinero, y más dinero. Luego encuentra el marketing de afiliados, menciona él en este producto, en este libro, y empieza a promover otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y realmente es tremendamente increíble lo que ha creado, sobre todo en los últimos 3 a 4 años aproximadamente, en donde ha crecido tremendamente en todos los negocios que está realizando. Ahora, lo más interesante es que en este libro, lo que te voy a compartir, lo que comparte él en su libro, de hecho él tiene como 50 libros en Amazon, es uno de los autores más prolíficos de todos los tiempos. Él menciona promover como afiliado, de eso habla, cómo ganar dinero promoviendo productos como afiliado. Tú sabes que tenemos nosotros un curso donde hablamos de esto, de hecho un PDF gratuito, donde te introducimos al marketing de afiliados, y cómo generar dinero como afiliado. Esto lo puedes conocer en millonarioseninternet.com, millonarioseninternet.com. Si alguien puede poner la página ahora mismo aquí en la pantalla para que todos puedan verlo, millonarioseninternet.com. Ahí te damos un PDF gratuito con muchísima más información al respecto de cómo ganar dinero como afiliado. Sin embargo, en el libro de él ya hay información muy interesante que te voy a compartir a continuación. ¿Cuál es esta información? Importantísima. Además de eso, tenemos el evento en Medellín. Chicos y chicas, el 1 y 2 de abril vamos a estar en Medellín enseñándote cómo hacer dinero como afiliado. Si tú quieres asistir a esta conferencia, pregúntame que también tenemos esa opción. Chicos, voy a compartirte contenido. ¿A quién le gustaría ganar dinero como super afiliado? Déjame el tercer hashtag de la noche y es super afiliado. Hashtag super afiliado. Si quieres aprender cómo ganar dinero como afiliado. Cómo hacer ingresos automatizados promoviendo productos de otras personas. Compartan, compartan chicos. Muchísimas gracias. Ya saben que tienen mis libros gratis si comparten estas transmisiones. Te voy a dar tres secretos para promover y ocho máquinas de promoción. Ocho maneras de generar ingresos gracias al marketing de afiliados. Así que presta mucha atención y como siempre, anota en los comentarios tus aprendizajes. De tal manera que interactúes conmigo y los conocimientos se queden mucho más en tu mente. El elemento número uno de cómo promover en este libro de Helio dice. Cuenta tus recursos. Tú puedes ganar dinero ya. ¿Sabías eso? ¿Sabías qué red haces? Dice Planeta de Millonarios. Ninguna, chicos. Yo no hago nada de network marketing ni nada de recomiendo a otro. Ni toco a la puerta de otro. Ni estoy dando presentaciones y conferencias así para invitar a otros y a otros. Y te vendo jabón. Nada de eso, chicos. Yo no hago absolutamente nada de eso. Yo les enseño a las personas, y ese es uno de mis negocios. Les enseño a las personas a poder generar ingresos vendiendo conocimiento digital. Digital. No es una red de network marketing que se comparte con otros y otros. No es absolutamente nada de eso. Les enseño a vender en internet. De hecho, si tú ya tienes un negocio, tienes una tienda física, vendes licuadoras, vendes automóviles, vendes propiedades, vendes seguros. Hemos trabajado con todas las empresas y les enseñamos a vender más. Y si no tienes negocio, te enseñamos a promover productos de otras personas. Y si eres un psicólogo y quieres hacer un curso de depresión, de cómo eliminar la depresión, te enseñamos a vender eso. Todo. Pero saludos para ti. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar conectada. Quédate en el reto de los mil días y compártelo con otras personas. Eso es lo que muchos necesitamos, dice Marlon. Un abrazo para ti. Sí, por supuesto. Hay cosas de network marketing y todo eso. Sin embargo, yo no hago todo ese tipo de negocios ya que esto es automatizable. Es decir, ahora mismo, mientras yo estoy aquí frente a ustedes, hay personas, seguramente ahorita mismo, mientras voy a hacer toda esta transmisión, se van a registrar 100, 200 personas en mi sitio web. Dejando su nombre y correo electrónico. Más de 700 personas al día se registran a nuestros sitios web. Más de 5 mil personas semanales conocen nuestros negocios. Sí, entonces no estamos hablando de que yo toco la puerta de mi mamá después de mi papá y le ofrezco los productos. Chicos, no es eso lo que nosotros hacemos. Para nada. Saludos, José. Saludos, Diego. Un abrazo para todos ustedes. Punto número uno, entonces. ¿Sabías que ya puedes ganar dinero como afiliado simplemente usando tu perfil de Facebook, tu página de fans, suscriptores en YouTube, correos electrónicos, listas de WhatsApp, que con todos estos elementos puedes generar ingresos? Y dime, déjame tu hashtag. Tengo recursos. Así, hashtag tengo recursos. Si tú ya tienes un perfil de Facebook, una página de fans o un canal de YouTube o correos electrónicos o WhatsApp. Porque tú, con tu perfil de Facebook y WhatsApp, ya podrías estar ganando dinero con esta metodología. Si quieres conocer más de esta metodología, simplemente ve a millonarioseninternet.com para saber cómo generar ingresos. Pero sin embargo, no estoy hablándote de eso. Te estoy hablando de que tú ya con Facebook y con WhatsApp ya podrías estar ganando dinero. Ya podrías estar generando, teniendo un negocio que genere ingresos pasivos gracias a esto. Punto número 2 que mencionan en este libro. No menosprecies ninguno de tus recursos. Hasta las transmisiones de Facebook con 10 reproducciones se convierten en decenas, cientos o miles. De verdad te lo puedo decir por experiencia personal. Quien me conoce en el Club de la Mente sabrá que empezamos en un inicio promoviendo y haciendo nuestras transmisiones. Y nos veía una persona, dos personas, tres personas. Ahora, cuando hacemos transmisiones, nos llegan a ver hasta 5 mil personas. Y eso que apenas llevamos, ciento cincuenta y tantos episodios del Club de la Mente. Imagínense cuando lleguemos a los mil episodios, chicos. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos a los mil episodios? Y tú puedes hacer algo similar. No te estoy diciendo que solo yo sea capaz de llegar a 250 mil personas en un año nuevo. A tocar a 2.5 millones de personas mensuales. No, chicos. Ustedes lo pueden hacer también. Que cada vez que haces una transmisión te vean 5 mil personas ese video en la repetición, en vivo, a otro día, a la otra semana, que lo compartan mil veces. Tú también lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces no tengas miedo o menosprecies los recursos que ya tienes. Porque como te dije, con tu canal de YouTube, con tu perfil de Facebook, con tu cuenta de WhatsApp, puedes generar dinero. ¿Quieres aprender cómo? Millonarioseninternet.com Chicos, chicas, ya saben. Sigan compartiendo. Si comparten, tienen mis libros gratis. ¿Quién quiere libros gratis? ¿Quién quiere aprender a hacer negocios en Internet? ¿Quién quiere aprender a tener mentalidad positiva? ¿Quién quiere aprender a vender más? Sea lo que sea que esté vendiendo. Entonces, necesitan, necesitan, chicos, compartir esta transmisión. ¿Qué dice Darwin? Excelente programa de millonarios en Internet. Un abrazo para ti. No menosprecies tus recursos. Ese es el siguiente elemento. Entonces, el hashtag sería aprovecha tus recursos. Hashtag aprovecha tus recursos. Ya sabes que con Facebook y WhatsApp puedes ganar dinero. Perfecto. Entonces, ahora aprovecha esos recursos. Punto número tres, o secreto número tres para ganar dinero como afiliado. ¿Qué dice Kevin? Kevin, ¿cómo accedo a tus libros compartiendo esta transmisión y mandando un mensaje privado? Así de sencillo. Diciéndome con una fotito, ya compartí. Si nada más comparten aquí, no les puedo enviar. Tengo cientos de mensajes privados diarios. Entonces, necesito que me manden un mensaje privado, chicos. Punto número tres, entonces. Entonces, utiliza todos los activos de promoción y esto es fundamental. Hay una frase de Álvaro Mendoza que dice, no tienes que ser el árbol más grande, simplemente el más visible. Tienes que estar en todos lados. En Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en YouTube, en Twitter. En todos, todos lados. Te lo puedo decir personalmente. Tengo una fanpage que tiene ahorita mismo apenas cuarenta y dos mil personas. Pero tengo otra fanpage que tiene como cincuenta mil personas. Otra de doscientos cincuenta mil. Otra de doscientos mil. Entre todo eso, estamos hablando de trescientos cincuenta mil personas. Además de eso, tengo más de cien mil suscriptores de correo electrónico. Además de eso, tenemos más de veinte mil suscriptores en WhatsApp. Además de eso, chicos y chicas. ¿Qué más te puedo decir? Hacemos una transmisión y llegamos a cinco mil personas. Empiezas a darte cuenta. Además de eso, en nuestra fanpage llegamos a ochocientas, novecientos mil personas semanales. No te lo digo para decir, wow, mira todas las personas que llegan. Sino más bien para que te des cuenta de que cuando aprovechas tus recursos al máximo. Te estoy hablando de que podemos llegar a dos millones de personas en un año. Fácilmente, muy fácilmente. Este año, con millonarios en internet, más mis empresas personales. Chicos, vamos a llegar a cinco millones de personas quizás. ¿Invertimos en publicidad y todo eso? Sí, sí lo hacemos. Sin embargo, sin invertir en publicidad, podrías tú generar ingresos. O no invirtiendo tanto como nosotros. Leticia, un abrazo. Qué bueno que estás por ahí. Un abrazo para ti. Por ahí he checado tus videos y todo lo que me has enviado. Te voy a estar contactando pronto. Un abrazo que esté súper bien, de verdad. Utiliza entonces todos los activos de promoción. No tienes que ser el experto número uno, el genio de marketing, el que más sabe ni nada de eso, chicos. Nada más requieres estar en todos lados, haciendo promoción constante. Tú me ves todos los días aquí leyendo un libro. ¿Tendría necesidad de hacer eso? No. Puedo pagar publicidad y listo. De hecho, todos los días llegan más de 700 personas a nuestro sitio web. Dejando. De hecho, no son 700. Llegan como 3 mil personas a nuestro sitio web. De las cuales 700 se registran todos los días. En un año, haz tus cuentas. Son 250 mil personas, tal vez. Algo por el estilo. Pero requieres eso que dice José Carlos. Omnipresencia. Soy tu fan, dice Leticia. Un abrazo para ti. Chicos, compartan esta transmisión. Y tienen mis libros gratis. Como siempre, lo regalo todo. ¿Quieres ganar dinero en internet? ¿Quieres aprender a tener mentalidad imparable? De eso hablan mis libros. Estos 5 libros que te voy a regalar. No te voy a regalar uno. No te voy a regalar 5 libros. Simplemente compartiendo mi transmisión en esta noche. ¿Por qué lo hago? Porque todos los meses hago un libro. Todos los meses hago un curso digital. Todos los meses hago una conferencia. O más. ¿Sí, chicos? Necesitamos aprender a movernos rápido. Si queremos tener altas cantidades de ingresos. Si queremos tener negocios muy rentables. Necesitamos ser prolíficos, chicos. Muchos se quejan. Muchas se quejan. Porque no tienen dinero. Porque no hay oportunidades. Porque sube el dólar. Porque baja el dólar. Porque muerden a 5. Porque escupen a 4. Porque patean a 2. No importa eso, chicos. No importa. Eso no es manera de obtener o no obtener ingresos. Patro y que es el gallo borracho. Comparte la transmisión y manda un mensaje. Te lo mando. Gratis. Los libros tienen un precio, chicos. Imagínate el tiempo que me tomó escribirlos. Imagínate los años de experiencia que me tomaron desarrollar estos libros. Porque obviamente no son libros escritos a la carrera. Ni que yo haya nada más dictado para que alguien los transcribiera. Se hicieron bien. ¿Sí? Quiero esos libros, dice Gregorio. Un abrazo para ti. Armando, un abrazo para ti. Toman tiempo a hacer los libros. Por eso tienen un precio. Pero te los regalo por ayudarme a llegar a más personas. Porque esa es mi intención. Inspirar a millones. No es nada más, no sé, decir qué bueno. ¿Sí? Hay que dejar de quejarse y hay que ocuparse. Por supuesto que sí, Leticia. Vamos a hablar entonces de las ocho máquinas de promoción. Déjame tu hashtag ocho máquinas. Hashtag ocho máquinas. Si quieres aprender estos métodos para promover como afiliado que expresa él en su libro. Ocho máquinas de promoción. ¿Quieres ganar dinero rápido? Escucha esto porque vas a recibir gran información. Nosotros en Millonarios en Internet y en mi página personal gabrielblanco.net enseñamos. Te enseñamos cómo usar estas ocho máquinas de manera fascinante. ¿Cuál de todos mis libros escritos es mi favorito? Dice Alex. Es el gallo borracho. Ese es definitivamente el último libro que escribí. A pesar de todo, ahorita este mes, el libro que sale se llama Millonario a los 20. Es un libro que me tomó dos años de escribir. Y donde cuento mi historia y los secretos que utilicé para vender un millón de dólares antes de 20 años. Definitivamente ese va a ser mi libro favorito. Sin embargo, de los que ya están en público, el gallo borracho es mi favorito. Vamos a hablar entonces de estas ocho máquinas para que aprendas ocho maneras diferentes de generar ingresos. Primero, hacer videos. Videos en YouTube, videos en Facebook, videos en Whatsapp, videos en todos lados, chicos. No necesitas, aunque no nos dieras nada, Gabriel dice estaremos aquí. Un abrazo, Gabriela. Imagínate. No necesitas nada. Hoy en día no necesitas un... Yo conozco una persona que generó su gran millón como infoproducto dentro de los 20 años. Se llama Gabriel Blanco. Un abrazo. No necesitas comprar una cámara profesional ni luces de cine para hacer videos hoy en día. Esto que tú estás viendo ahorita es un iPhone. No sé ni cuál iPhone. De esos que venden ahí, ¿no? Está todo quemado, botado al sueno, etc. Sin embargo, hago una transmisión todos los días. Y alguien me preguntó, quiero hablar en público como tú. Quiero aprender esa habilidad lingüística para comunicarme con eficiencia, eficacia y confianza frente a un público. Chicos, ¿saben cómo lo hice? Vayan a mi canal de YouTube y miren mi primer video. Hace un año. Un año, chicos y chicas. ¿Quieren saber el secreto de la grandeza, el secreto del éxito? No es cerrar los ojitos e imaginar que llega a ti. Es sentarse a hacerlo todos los días. Sentarse aquí detrás de la cámara, como me ves, todos los días hablando 40 minutos al día. ¿Cómo no vas a desarrollar habilidad? ¿Cómo no vas a desarrollar tu capacidad retórica, si es que así le puedes llamar? Si te sientas detrás de una cámara todos los días, durante mil días, hablar 40 minutos. ¿Cómo no te vas a convertir en un maestro? Si haces 600 videos en un año y todos los días hablas 6 horas, ya sea para hablar con tus socios, para hablar con tus clientes, para hablar con tu equipo de trabajo, para entrenar en una capacitación, para hacer una conferencia, para explicar el resumen de un libro, para inspirar personas. Ese es el primer modelo de promoción, la primera manera de ganar dinero, haciendo videos, realmente un video diario. Y en algún momento yo tomé esa determinación, como ustedes lo vieron. A mediados del año pasado en promedio, dije, chicos, por ahí mi canal de YouTube, que no lo había usado, porque yo no usaba videos ni nada de eso. Yo hacía videos nada más para ofrecer productos y servicios, para hacer conferencias. Y dije, si no soy el más famoso en YouTube, al menos de algo no me puedo salvar. Y es de ser el que más trabaja. Y es de ser el que tiene más videos publicados en YouTube. Y como vemos, en YouTube aún no soy el más famoso. En Facebook tampoco, estamos creciendo mucho más rápido, muchísimo más rápido, de hecho. Vamos a llegar a 250 mil en este año. Pero hemos hecho más de 700 videos en un año, chicos. ¿Sí? Más de 700 videos en un año nos han llevado a que hoy tengamos 5 mil reproducciones. Y alguien dirá, ay, es que tienes suerte, porque es que como regalas tus libros, todos lo comparten. Y por eso tienes tantas reproducciones. Porque es que como ya llevas tiempo, todos lo comparten. Porque es que como ya lograste resultados antes, todos lo comparten. Chicos, lo que no saben es el esfuerzo que se hizo. Lo que no saben es el trabajo que se hizo para llegar ahí. Es necesario tener muy buenos resultados para empezar a hacer buenos videos, dice Kevin. ¿Resultados de qué, Kevin? Habla de lo que tú haces, habla de lo que tú sabes. Muchas personas saben, y mira mis videos en YouTube, Kevin, mira los primeros. Cuando empecé, empecé hablando de lo que yo sabía. Y sigue viéndolos, y sigue avanzando. ¿Para qué vidas? Como luego de ello, empecé a contar incluso la vida personal. No personal. Mi vida personal son mis negocios. No tengo vida personal, para que entiendas. Solo tengo vida de negocios. Y la realidad es que cuento ahora de mis negocios y de cómo funcionan literalmente. Mi nueva promoción, mi nuevo curso, mi nueva conferencia. De eso hablo todo el tiempo. Hasta la voz cambia cuando practicas y practicas y practicas. Tienes que tener resultados, no sé de qué resultados hablamos. Si vas a hacer videos de qué tema, habla de lo que tú usabas. Incluso para muchos es alegre conocer cómo vas mejorando y cómo vas cambiando. Chicos, necesitamos carga para el celular, porque si no se apaga. Así que lo vamos a conectar. Esto es anti-marketing. No se debería de hacer, chicos. Sin embargo, este es el club de la mente. Les enseño cómo se transforma la vida cuando uno hace las cosas bien. Hace algunos meses comencé a grabar videos de libros. Fabuloso, tigre, un saludo. Carlos, amigo, ¿de qué se trata esto? Me gustaría aprender lo que haces. Voy entrando y no entiendo. Carlos, visita mi sitio web gabriellanco.net o millonarioseninternet.com. Te explico las dos cosas. Primero que nada, todos los días hago una transmisión por mi fanpage. Que se llama El Club de la Mente. Donde explico, todos los días leo un libro y comparto los conocimientos de ese libro contigo. Para inspirar a las personas y demostrarles cómo leo un libro todos los días. Sí, lo hago y te lo explico aquí cara a cara, frente a frente. Punto número uno. Punto número dos, te enseño a ganar dinero en internet. Ve a millonarioseninternet.com o gabriellanco.net. Y te enseño cómo generar ingresos automáticos y pasivos. Son algunas de las cosas. ¿Qué dice Gabriel? Compartí tu video el día de ayer y no me has respondido a los mensajes. Demasiados mensajes, Félix. Vuélvemelo a mandar. Puedes esperar hasta tres, cuatro días probablemente para que te pueda responder. Ya que recibo cientos de mensajes en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todos lados. Tengo personas que me apoyan. Sin embargo, trato de responder la máxima cantidad de mensajes yo mismo. Para ustedes, para conocernos. Es algo que ha funcionado. El equilibrio de vida, dice el negocio. Sí, pero no solo eso existe. Fabuloso, López. Me encanta tu opinión. Ayudar a los demás es un paso del éxito. Por supuesto que sí. Un abrazo. No leíste mi comentario, dice Patrick. Mándalo nuevamente. Saltan demasiados comentarios. Yo lo voy a leer. Frey hate. Saludos. Juan Carlos. Mandando a mis sitios. Güey siempre. Bueno. Vamos a hablar del punto número dos. Patrick, no leí tu comentario. A veces se me saltan. Hay demasiados. Además, esto solo deja ver dos o tres a la vez. Entonces, mándalo nuevamente. Un abrazo, Carlos. Que estés súper bien. Vamos a avanzar. Enviar correos electrónicos. Una de las estrategias más efectivas aún hoy en día. Te lo puedo decir. Nosotros tenemos una base de datos. Yo digo de 100 mil, pero la verdad es de 250 mil personas a las cuales llegamos. De las cuales no todos nos prestan atención. A veces sí, a veces no. Sin embargo, es mucha gente. ¿Qué dice? Un saludo de Costa Rica. Quiero entrar en el negocio socio. Franklin, visita las páginas que puso por ahí Jorge. O Jorge, vamos a ver quién fue. Sí, fue Juan Juan. Fue Juan Carlos. Visita las páginas. La verdad es que yo no estoy aquí para promover los negocios míos. Todo el tiempo hablo de ello porque a eso me dedico. Enseñar a otros. Inspirar a otros. Cómo hacer negocios. Y cómo vivir extraordinario. Cómo estar felices. Sí, por ahí dicen algunos. No, no, es que no todo en la vida es negocios. No, todo en la vida es. Hay que ser felices también. Les digo, chicos, hago negocios y soy feliz. Si no hicieran negocios, probablemente no lo sería. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta. Inspirar a otros. Inspiro a otros y soy feliz. Hay quien es feliz descansando. Hay quien es feliz durmiendo. Hay quien es feliz quejándose y criticando. Yo soy feliz haciendo negocios y ayudando a las personas a ser más felices. Por eso les comparto mis libros gratis. Imagínense, ¿a quién leería mil libros en mil días para compartirlos con otros? Mejor me lo quedo yo, ¿no? ¿Quién escribiría un libro al mes para regalarlo? Si hay otras personas que los venden. Mejor los vendo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque eso me hace feliz. Compartir contigo los conocimientos de la habilidad que desarrollé y regalarte mis libros. Por eso, mándame corazoncitos, mándame besitos, mándame abracitos y comparte mis transmisiones. No para agradecerme. Simplemente para que otras personas reciban ese beneficio. Gregory dice, leí un libro de Helio, fabuloso. Sí, Helio me mandó todos sus libros. Les digo que él estudió conmigo, es un amigo fantástico mío. Y por eso tengo todos los libros que me dijo que quería que los compartiera. Y voy a estar aquí, no todos los días, pero quizás uno a la semana lo voy a estar compartiendo. ¿Cómo ser exitoso en Facebook en ventas? Ve a comisionesfacebook.com, comisionesfacebook.com y vas a conocer de eso. Vamos a hacer negocio, dice, porque yo quiero ser feliz. Un abrazo, Leticia. Saludos desde Indiana, Estados Unidos. Un abrazo, Jesús. Ayúdenme a compartir las transmisiones para llegar a más. Vamos a hablar del punto número tres, WhatsApp. La manera más rápida para ganar dinero hoy en día. De hecho, combinar WhatsApp y Facebook, o sea, si te falta dinero, chicos, pregúntame cómo puedes ganar dinero con WhatsApp y Facebook. Porque es así. En una misma tarde puedes hacer dinero con WhatsApp y Facebook. ¿Cuánto? 300, 500, 1000 dólares en una tarde. Yo no uso esas metodologías, a veces son manuales. Sin embargo, se gana muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Webinarios. Webinarios es otra manera de hacer dinero. Saludos desde Perú. ¿Cuáles son mis libros? Ve a GabrielBlanco.net para conocerlos. Uno es Factor Éxito. Otro es Negocios en Siete Días. Otro es Millonarios en Internet. Otro es Vivir con Éxito. Y otro es El Gallo Borracho. Son mis cinco libros hasta ahora. Cuarta manera de ganar dinero a través de Facebook Live. Como ustedes ven, yo hago estas transmisiones. No gano dinero por ellas. Sin embargo, las hago. Podría ganar dinero. De hecho, ¿se puede decir que gano dinero? ¿Cómo? Si te digo, hey, fíjate que tenemos una conferencia en Medellín. El 1 y 2 de abril. ¿Quieres aprender a hacer 5,000 dólares mensuales? Ve a mi conferencia en Medellín. La conferencia vale 500 dólares. Si de las personas que están escuchando ahora la transmisión, una o dos personas van a la conferencia. ¿Se puede decir que gano dinero de esa manera? Sin embargo, como ves, estoy todo el tiempo diciendo, hey, asista a nuestra conferencia, se acaban los lugares. No, no me interesa, chicos. De todos modos van a llegar las personas. Y van a comprar y van a asistir. ¿Por qué? Porque damos buena información y somos los número uno en eso. Entonces, no tengo la necesidad de decirte, hey, tienes que venir a nuestra conferencia porque se acaban los lugares. No, chicos. Si tú realmente eres un emprendedor, un empresario, que quiera aprender las cosas bien hechas y trabajar con los mejores de la industria, entonces nos vas a buscar. Y por más que busques por un lugar, con otro, con otro, con otro, y gastes un dinero en un curso y en otro con otras personas, luego nos vas a encontrar a nosotros. Y vas a decir, ah, ellos son los mejores. Gabriel Blanco es el mejor para enseñarme a vender, a hacer dinero, a generar ingresos rápidamente. ¿Sí? Te habla en serio. Te dice las cosas como son. A mí me encantaría, dice Leticia, yo la conferencia en Medellín. Creo que tú estás en México, ¿no, Leticia? No sé si voy a México este año. Sí voy a México una vez al mes. Sin embargo, ahorita no. ¿Vas a hacer conferencias? No tengo un plan aún. Sigamos avanzando. Facebook Live. Entonces, transmisiones desde YouTube. YouTube es otra manera de generar ingresos, transmisiones desde YouTube. Publicaciones en Facebook con fotos y videos. Eso me encanta. Ustedes ven que mi Facebook... Chicos, ni siquiera tienen que comprar mis cursos. Algunos dicen, hey, es que Gabriel todo el tiempo está vendiendo los cursos. Sí, los estoy vendiendo porque los necesitas. Los estoy vendiendo porque te hacen falta. Y porque me tomó tiempo hacerlo. Sin embargo, chicos, ni siquiera necesitas comprar los cursos. Si no tienes 5 dólares para comprar un curso, ve mi fanpage, ve mi canal de YouTube, ve mis transmisiones y haz lo mismo que yo hago. De hecho, tengo un estudiante. Eric dice, ¿cuándo vienes a Bogotá? No sé si voy a Bogotá o no. Ve a Medellín. Y lo dijo un amigo mío. No esperes que llegue a la vuelta de la esquina tuya. Ve a la ciudad donde vamos a estar nosotros. ¿Sí? Y si no, pues, quizás en algún momento vayamos a Bogotá. La última vez que fuimos a Bogotá fue en septiembre del año pasado. Algo por el estilo. ¿Qué te estaba diciendo? Transmisiones en YouTube. Generar ingresos rápidos, con videos. Ah, publicaciones en Facebook. Tengo un estudiante que gana como 7 mil dólares al mes. Y él me dijo, yo nunca. Ahorita tomó un coach y una asesoría personal conmigo para que le ayudara a crecer su negocio. Sin embargo, me dijo, yo nunca te compré un curso, pero soy tu estudiante más fiel. Leo, ¿a qué te dedicas? Dice Leo. A enseñarles a otros cómo ganar dinero. A enseñarles a otros cómo hacer negocios. Y además de eso, inspiro a las personas leyendo un libro por día y compartiéndole los conocimientos. Raúl dice, ¿vienes a México en qué fecha? No sé cuándo voy a México, Raúl. Y para conferencias, todavía no sé. Juan Diego Gómez dice, Marcelo. Así es, él fue quien dijo esa palabra. No esperes a que llegue a la vuelta de la esquina de tu casa. Ve a dónde yo voy. ¿Cuándo vienes a Costa Rica, Franklin? También voy todo el tiempo a Costa Rica. Me fascina. Uno de mis lugares favoritos del mundo. No sé si a conferencia, pero de hecho en enero fui. Y voy a ir del año pasado. Y voy a ir probablemente, no sé chicos, no sé. Para Summer o algo por el estilo. No sé si a conferencia. Les estaré avisando. Ahora tengo Medellín. Así que vayan a Medellín. Por ahí estamos planeando Perú, Lima. Todavía no sé si vamos o no vamos. Por ahí estoy planeando, ¿quién sabe? España, México. Sí. Ja, ja, dice Marcelo. ¿Qué? Chicos, sigamos avanzando. Publicaciones en Facebook y fotos. El problema de iniciar un negocio, dice, es la prisa por ganar dinero. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Esto está muy interesante, dice Edmundo. Es la prisa por ganar dinero. Y eso nos puede volver locos y literalmente nos causa parálisis. Es una experiencia, dice Edmundo. Chicos, ¿por qué tienen prisa por ganar dinero? O sea, ¿cuál es la prisa, la verdad? O sea, yo tengo una frase que lo digo muchas veces. No quieres ser la persona más rica en el cementerio. Y lo he dicho. Si tienes un... O sea, no tienes que ganar un millón de dólares a los 80 años porque ya no te va a servir para nada. O sea, yo soy muy partidario de ganar dinero muy rápido. De hacer negocios y crecerlo rápido. Sin embargo, ¿cuál es la prisa de ganar dinero? Si eres un emprendedor y nunca has ganado 10 mil dólares al mes, no esperes que en tres meses vas a ganar 10 mil dólares al mes. Si, construye un imperio. Si, construye un imperio. Si, inviarte primero. Busca un trabajo que te dé dinero. Te lo estoy diciendo claramente, chicos. Lo que no te dicen los motivadores profesionales. Busca un negocio, un empleo donde te paguen mil dólares al mes. Y vive con 300 y gasta 700 y en invertirlo en tu negocio. Ay, que tengo familia. Ok, vive con 500 y gasta 500 en tu negocio. Si no, nunca lo vas a crecer. Te lo puedo decir. Mantente al borde de la quiebra siempre. Eso es lo que yo hago. Podré tener 5 dólares o 50 mil que los invierto en mi negocio. Hay quien dirá, no, es que el dinero es para disfrutarse. Sí, pero suficiente dinero. Mil dólares. ¿Quién puede disfrutar mil dólares? ¿Quién puede disfrutar 300 dólares? ¿Sí? Tienes que crecer tu fondo. Ponme ese hashtag. Ponme ese hashtag si estás aprendiendo algo en esta noche. Aprende a crecer tu fondo. Aprende a crecer tu fondo. Entonces, tú vienes y buscas un empleo. Dejas de hacer negocios de 50 dólares, de 100 dólares. A ver si me gano mi comisioncita de 10 dólares. Déjate de hacer eso. Buscas un lugar en donde ganes buen dinero. Y lo inviertes en tu negocio. Todo lo que puedas. Cada centavo que puedas lo inviertes en tu negocio. Y entonces tu negocio va a crecer. Y si nada más estás viviendo con el 10% de tu ingreso. Pero tu ingreso es 10 mil dólares. El 10% es mil. Si estás viviendo con el 10% de tu ingreso. Pero tu ingreso es 100 mil dólares. El 10% es 10 mil. ¿Te das cuenta? De la importancia de invertir primero. Antes de querer ganancias. Es comerse la gallinita de los huevos de oro. Hay personas que se comen a la gallinita. Se comen los huevos. Se comen el establo. Se comen las gallineras. Se comen las granjas. Todo se lo comen. Después dicen ¿Por qué no tienen dinero? ¿Sí? Importantísimo. Sigue contando lo de tu estudiante. Dice estaba interesante. Ah sí. Me dice este chico. Que tenía. Tiene un negocio como de 7 mil dólares al mes. Y me dice. Nunca he estudiado uno de tus cursos. Lo único que hice fue. Ver todo lo que tú hacías. Y repetirlo. Replicarlo. Promoví tus productos. Tú puedes ya ganar dinero vendiendo mis productos. El de millonarios. Ve a Gabriel Blanco.net. Al área de afiliados. Tú ya puedes ganar dinero. Y yo no te cobro por eso. Es gratis. Es gratis que promuevas mis productos. Y ganas dinero. Rápido. Rápido. Wilson. En Lima dice. Me gusta tu actitud que traes hoy. Te esperamos por Lima. Genial. La prisa es por las deudas. Por supuesto Gregory. Por supuesto es por las deudas. Entonces hay que entender. ¿Por qué tienes deudas? Por la manera en la cual he vivido hasta ahora. Esa es la razón. Así que no le eches la culpa a tu negocio actual. Ay mi negocio. ¿Por qué no me da dinero? No, no, no. Porque he tenido el estilo de vida que he tenido hasta ahora que no me merecía. Una deuda se crea. Porque viviste un estilo de vida que no merecías. Que no te habías ganado. Te espero en Lima. Dicen por ahí. Ayúdenme a llegar a Lima. Adriana. Un abrazo para ti. Saludos. El dinero es el resultado de nuestro. ¿Para qué? Aprende a crecer tu fondo. Aprende a crecer tu fondo. Un abrazo. Chicos. Gracias por estar atentos. Ustedes saben que es para ustedes que lo hago. Para que ustedes aprendan y puedan lograr grandes resultados. Imperio Infobroto. Yo creo videos de productos de pantalla de TV en centros comerciales pequeños. ¿Cómo puedo fortalecerlos en Facebook y redes sociales? Contáctame Eric. Yo te puedo ayudar a vender muchísimo más con eso. Necesitas. Tengo que analizar tu negocio. No lo puedo decir nada más así. ¿Qué te puedo decir? Vender más. Lo primero que te puedo decir es vende más. Ahora. ¿Cómo se logra? Gabrielblanco.net. Franklin. Gabrielblanco.net. .com es de un pintor famoso o algo por el estilo. Eric. Contáctame y yo te llevo a vender más. Lo número uno. Vender más. Así ganas más dinero. ¿Sí? Pero hay que analizarlo. ¿Cómo vendes más? Mejora tu imagen. Sé más agresivo cuando llamas por teléfono. Haz más publicidad. Crea una página en Facebook. Haz una página web. Utiliza telemarketing. Utiliza WhatsApp marketing. Paga publicidad en Facebook. Haz videos educativos. Mil maneras. Invierte. Porque no es nada más que tú hagas una página de fans. O sea, si ganas mil dólares al mes con tu negocio. No puedes pensar en crecer. Tienes que pensar en cuánto voy a invertir. Voy a invertir mil dólares para crecer mi negocio. Voy a invertir cinco mil dólares para crecer mi negocio. Voy a invertir diez mil dólares. Por eso no crecen los negocios. Porque no invierten dinero. No están dispuestos a poner el dinero donde está su boca. Dicen, ay sí, quisiera crecer mi negocio. Ay sí, quisiera vender más. Ay sí, solo son palabritas. A ver, dame cinco mil dólares y te hago una estrategia de marketing. Ay, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a ayudar cinco mil dólares a alguien? ¿Cómo? A ver, paga mil dólares en publicidad de Facebook. No, pero ¿cómo voy a pagar mil dólares en publicidad? Chicos, por eso no crecen sus negocios. Porque no están dispuestos a invertir dinero. ¿Quieres crecer un negocio? Invierte. Invierte todo el dinero que puedas. Todo lo que puedas, inviértelo para crecer. Si tú tienes un dólar y tienes la posibilidad de convertirlo en dos, hazlo ya, rápido. ¿Sí? ¿Qué necesita una tienda online para ser exitosa? Gente, gente, gente y estar bien diseñada. Invierte para triunfar. Estoy entendiendo. Invertir es parte del negocio y crecimiento. Por supuesto, Leticia. Por supuesto. No te voy a decir una frase de desarrollo personal que dice, si tú quieres recibir, primero siembra. No puedes decirle a un árbol, dame, dame manzanas y después te siembro. Qué bonita frasecita. ¿Pero qué significa? ¿Cómo crezco un negocio si no le meto dinero? ¿Cómo crezco un negocio si es nada más por magia? ¿Cómo me voy a hacer famoso si no pago publicidad en la televisión o en Facebook o en la radio? O contrato a una supermodelo famosa para que sea la imagen. O hago una controversia para que se haga viral. Y tengo que pagar a una empresa de RP. Tengo que pagar a la modelo. Tengo que pagar al guionista de marketing. Tengo que pagar al que me hace la página. Tengo que pagar al que paga la publicidad. Etcétera, etcétera, etcétera. He visto muchísimas veces cuando yo atiendo a mis clientes, me doy cuenta de cómo algunos de ellos deciden no trabajar con nosotros. Ahora, hace un poco, contrataba, más bien me buscaba una empresa muy grande y me dice, hey, estás cobrando, era como 100 mil dólares en un año. Y me dice, no, no, no podemos trabajar con ese presupuesto. Y resulta que siguieron vendiendo lo mismo, chicos. Siguieron vendiendo lo mismo todo el año. No crecieron nada. No crecieron nada. Mientras que alguna otra empresa sí decidió invertir y creció tres veces en un año. Si no inviertes dinero, no puedes crecer un negocio. ¿Qué dice Adriana? Un abrazo. Considero el dinero ya está hecho y ahora ya los talentos están puestos. Gracias, Adriana, por tu comentario. Me he encontrado personas que no quieren invertir si no ven dinero antes de... Sí, chicos, no pueden crecer negocios sin invertir. Marketing de gorila. Yo le llamo marketing a quemar ropa. Esto tengo un método que le llamo marketing a quemar ropa para ganar dinero como afiliado. Entonces, básicamente, chicos, el secreto está en convertir tráfico en dinero. Y aquí estoy ya en mi frase final. No se trata de qué tan bueno es tu producto, se trata de qué tan famoso eres. De verdad. ¿Quieres aprender a vender más? ¿Quieres aprender a generar ingresos? ¿Quieres aprender a tener un negocio rentable? Vas a necesitar millones de personas que te conozcan. Vas a necesitar millones de personas que te amen. Vas a necesitar millones de personas a darte dinero y comprar tus productos. Si no inviertes, no ganas. ¿Es algo tan fácil? Sí, chicos. Déjame ese último comentario en la noche. Invertir para ganar. Invertir para ganar. Mentalidad de inversión. Mentalidad de crecimiento. Si tú te quedas en una mentalidad de estancamiento, que es el hecho de tener miedo de dar dinero para crecer. Y no solo invertir dinero, chicos. Invertir tiempo, invertir esfuerzo. Pero la mayoría, como no valora el tiempo y el esfuerzo, eso sí lo invierten con ganas. Pero no están dispuestos a invertir dinero. Que es el activo. Fíjate qué interesante. El activo más importante de todos en el mundo es el tiempo, obviamente. Todos estamos de acuerdo con eso. Cuando se nos agota el tiempo, ya no se puede recuperar. El esfuerzo y la energía se pueden recuperar. El dinero se puede recuperar. El tiempo no. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a invertir su tiempo, pero no invertir su dinero. Y en el mundo, lo que más mueve es el dinero. La inversión de dinero, no la inversión de tiempo. Si yo te digo, hey, le digo a alguien, trabaja para mí y voy a invertir tiempo en ti. ¿Crees que va a trabajar para mí? A diferencia de que le diga, trabaja para mí y voy a invertir dinero en ti. Lo que más mueve es poner dinero a otras personas para que trabajen con nosotros. ¿Qué piensas de invertir en oro? No inviertas en cosas que no conozcas. Aprende en lo que estás invirtiendo. En ti, en tu negocio, en tu marca, en tu empresa. No le des el dinero a alguien que no conoces y que no sabes de lo que está haciendo. Porque probablemente él se va a quedar con tu dinero. Ella se va a quedar con tu dinero. Si no sabes en qué negocio te estás metiendo. Por eso yo les explico los negocios en internet. Se los explico una y otra y otra y otra vez. Quieren ganar dinero, gabiablanco.net, millonarioseninternet.com. Y ahí se va a explicar cómo se gana dinero. ¿Sí? Chicos, chicas, eso es el Club de la Mente de hoy. Ustedes saben que el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Mil libros en mil días es mi reto. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas. Estoy por terminar la transmisión, chicos. Mándenme corazositos, mándenme besitos, compartan para llegar a más personas. Aunque trabajamos en nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren grandes resultados en su vida. Y es por eso que todas las noches hago una transmisión. Quiero que sean leyendas. Quiero inspirarlos. Quiero que sean extraordinarios. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto. Esto fue el Club de la Mente.